Bueno, la regla del mollete es 1S2, 2S2, 2P6. A ver, la próxima vez preguntas cosas que tengan cierto sentido. Porque esto es mecánico, esto es automático, esto no te puedes equivocar. Te puedes equivocar si no estás concentrado, si no estás seguro, pero si no estás seguro, ya haces cosas del psicólogo. Si tú un ordenador lo piensas en las cosas. ¿Por qué? Como lo piensas. Y se nos llena así. Luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este... 64, ¿no? No tengo nada a ver. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. 5S2, 4D10. A ver, ¿cuántos llevamos? 4D10, 12, 28, 20, 30, 48, nos quedan 12. 54, 56 y 4 de aquí. 4F4. ¿Cuál es el problema? 4F4. ¿Por qué va primero el 5, después el 6, luego el 4? A ver. Ya, yo entiendo, yo entiendo las mismas. Por los niveles de energía que tienes, pero tú luego, para ponerla bonita, solo tienes que mirar el último nivel, que es el 6. El último nivel es el 6S2. Hasta mañana. Hasta mañana. Y el elemento sería el... no. No, 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 no. Ya tengo un чегоje. Ni nada. Bueno, pero, pues entonces no me he equivocado. Si no? Porque me da 4F4 y no chosen. Ah, no, no, perdido eso. ¿Cuánto es el cambio? 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 31, 32, 32, 54, 56 y 61. El 4 es peoso si es el Gadorín, el 24. ¿Qué pasa? Lanzano, serio, pastoreño, urinio, prometo, tamario, terbio... ¿Cómo es? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El 4 es el 5 es el 4 es el 5 es el 6, 3 es el 5 es el 6, 4 es el 5 es el 6, 4 es el 6, 4 es el 6, 4 es el 6... ¿Qué pasa? Sí, luego... Nooo No, 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 no... Que tenien el 6 es el 9 es el 9 es el 4 de un callao, no hay otro. No hay otro. No hay otro. Termino aquí, seguimos aquí. ¿Sí? O estamos terminando? y va a poner